Sí, mirá, la mayoría somos coleccionistas de zapatillas, algunos la compran para revender. Bueno, ahora en 20 minutos sale el modelo Nike SB, Dan Glow. Lobster, colaboración por la tienda de Concepts. ¿Y cuánto cuesta este modelo? 4.300 pesos. ¿Y ustedes tienen la idea de revenderlo? No, yo me lo quedo. Si es que encuentro mi talle, porque soy uno de los últimos, me lo quedo para mí. Si no, hago unos pesitos. Pensando en una reventa, ¿cuánto se puede llegar a dar? 7.200, 7.500. Hoy está a 100 dólares más o menos. Sí. Acá obviamente se compran pesos, pero lo tuyo es específicamente para coleccionar. Claro. ¿Qué tiene de diferente este modelo a otros modelos de Nike? Que es una colaboración bastante limitada. Tipo, la tienda Concepts viene haciendo colaboraciones con Nike ya hace más de 5 años. Y siempre que sale un modelo nuevo, colaboración con esa tienda, llama la atención. Porque el coleccionista de Dunk sabe que va a tener un par exclusivo, bien diseñado y jugando con un montón lo que es la paleta de colores y demás. ¿Siempre intentás vestirte con esta marca? No, yo uso Nike, uso Adidas, ahora estoy con Manz, o sea, uso de todo. Es un poco también una de las marcas que está hoy imponiéndose en el mercado. Mirá, ahora Nike y Adidas están haciendo cosas muy buenas. Sobre todo Nike, que está sacando reediciones de modelos viejos, está ganando bastante en el mercado. ¿Y qué otra marca o qué cosas se está poniendo de moda? Ustedes que seguramente acá están juntados para comprar estas marcas, ¿qué marca se está imponiendo? Mirá, muchos se están usando New Balance, se están usando Asics, pero ya desde años en realidad. Lo mismo, hay personas que coleccionan Puma, otras personas que coleccionan Converse y así. ¿Siempre en una onda deportiva? Estas zapatillas no son deportivas, son zapatillas para patinar. ¿Y por ejemplo, con los chicos que están acá, se juntan, tienen un grupo, se van hablando? ¿Vivieron con expectativa esta apertura para comprar estas zapatillas, este modelo? Mirá, desde el 2017 que vengo con los chicos juntándome para hacer acampes y comprar zapatillas. Y pasa, uno no quiere pagar reventa, siempre quiere pagar el precio de lista. ¿Y el acampe cómo fue? ¿Cómo se mantuvieron en la noche? Yo ayer llegué a las 4 de la tarde. Mis amigos llegaron a las 5 y media y otros llegaron a las 11. Y nada, comimos algo, después nos metimos a la cangúa a dormir y ahí terminó todo. ¿Y vos en qué puesto estabas para ingresar ahora para comprar? 16. Uno de los últimos. ¿Hubo alguno que se cola o todos más o menos pautaron para estar bien ordenados? Lo que pasa en la mayoría de acampes es que los primeros siempre hacen una lista. Entonces van controlando con la lista que ninguna persona se cole y que lo posible se note.